El diputado del Partido Cambio Radical fue uno de los garantes para que se creara la tasa pro deporte y la modificación de la ordenanza de la reestructuración del Instituto de Desarrollo de Arauca y DEAR. Los dos proyectos fueron aprobados en las sesiones extraordinarias de la Asamblea Departamental. Con gran satisfacción la Asamblea Departamental de Arauca le han entregado al departamento, al señor gobernador, la ordenanza número 020 del 2023, por medio de la cual se crea la tasa pro deporte y recreación en el departamento de Arauca. Es una buena noticia para nuestros niños, niñas, jóvenes, adultos mayores y poblaciones en discapacidad que van a tener ahora sí un recurso propio que les permita fortalecer sus procesos formativos, que les permitan seguir con mayor ahínco entrenándose para representar al departamento de Arauca en las distintas competencias nacionales e internacionales. Y para nosotros, como proponente de esta iniciativa, la satisfacción de que con esto contribuimos a una verdadera paz en nuestro departamento de Arauca, entendiendo que es a través de los procesos formativos, que es a través de la educación que podemos lograr ese objetivo. Entonces, agradecido con los otros 10 diputados que le dieron el voto positivo a este proyecto de ordenanza que ya hoy es ordenanza y se espera la sanción del gobernador. Agradecido con el INDER Arauca, agradecido con la administración departamental en cabeza del doctor Facundo Castillo que la haya acogido y asimismo con el doctor Daniel González, secretario de Hacienda Departamental con quien hicimos equipo para estructurarla y hoy la tasa pro deporte es una realidad para el departamento de Arauca. El diputado de Arauca, Wilinton Rodríguez, dijo que el impuesto de la tasa pro deporte iniciará a aplicarse apenas el gobernador de Arauca la sancione. Esta tasa pro deporte y recreación inicia su aplicación una vez se sancione por parte del gobernador. Fue una discusión que adelantamos y que nos mantuvimos en esa posición en razón a que si esperábamos a que su vigencia se iniciara hasta el próximo año iríamos a perder una oportunidad en tiempo en razón a que hasta ahora está iniciando la contratación en la administración departamental y es importante que estos contratos ya salgan grabados con esta tasa toda vez que el recaudo se va a ver efectivo, Dios mediante en el primer semestre del próximo año. Entonces, esto es un avance importante en esta tasa, no van a ser grabados con esta tasa el personal que se vincule a través de contratos de prestación de servicio tanto en la gobernación como sus entes descentralizados, tampoco los contratos que se suscriban con recursos del Sistema General de Salud ni los contratos de condiciones uniformes de los servicios públicos domiciliarios. De resto, contratos de obras, de servicios, de prestación de servicios, de suministro, de compraventa van a ser grabados con esta tasa, asimismo los convenios en los cuales la administración departamental ponga recursos y estos municipios o entidades gubernamentales con los que se suscriban convenios pues tendrán la obligación de aplicar la tasa en la proporción de los recursos que gire el departamento con ocasión de esos convenios. El líder político manifestó que también se modificó la ordenanza del Instituto de Desarrollo de Arauca IDEAR para buscar un operador para las líneas microempresariales. Trabajamos también en la iniciativa desde el mes de febrero, veníamos trabajando, construyendo una solución que le permitiera al IDEAR habilitar esas dos líneas importantes como es la línea microempresarial y la línea agropecuaria que desde el 2017 con la reforma el decreto ordenanzal 723 del 2017 pues no se podían y con una limitación que le había quedado al parágrafo del numeral 20 del artículo séptimo de este decreto ordenanzal estaban limitando la concurrencia o la participación de operadores que permitieran la administración de los recursos del Instituto y colocarlos a estas personas que lo necesitan. A Dios gracias también fue aprobado el pasado viernes por la plenaria de la Asamblea Departamental con 10 votos positivos este proyecto de ordenanza que es ordenanza hoy para el departamento y que le entregamos a la administración departamental, que le entregamos a la dirección del IDEAR esta herramienta que le va a permitir a ella ubicar un excelente operador que no solamente reúna los requisitos sino que además brinde las garantías para que estos recursos que se entreguen en la administración pues no se pierdan y puedan retornar al Instituto de Desarrollo y que se convierta el IDEAR en ese verdadero generador de oportunidades para los araucanas. Las ordenanzas pasaron al despacho del gobernador de Arauca para su respectiva sanción por parte del primer mandatario de los araucanos.